Un hombre murió tras ser atropellado por un tráiler de doble remolque cargado con más de 60 mil litros de combustible. Ocurrió sobre la calle Lucas Salamán, al cruce con el eje central Lázaro Cárdenas en la colonia obrera. Según los testigos, la víctima intentó cruzar la calle por la parte del frente del tractocamión. El conductor no lo vio y lo arrolló quitándole la vida casi de manera inmediata. El responsable fue detenido. En otro punto de la ciudad, un camión cargado con cajas de papel higiénico volcó sobre el circuito interior al cruce con la avenida de los Insurgentes en la colonia Peralvillo. El conductor resultó lesionado, al igual que dos de sus acompañantes fueron atendidos con golpes menores. Bomberos capitalinos sacaron las cajas para orillarlas y permitir que una grúa regresara a la unidad a su posición original. Después de dos horas, la vialidad fue reabierta. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía. Mierla. Mierla.